Hoy tuvimos una nueva negociación con FECODE, estuvimos sentados varias horas y no logramos llegar a un acuerdo. Quiero recordar que el tema fundamental que estamos negociando es el tema de la bonificación, sí hemos avanzado y hemos trabajado en otros temas, pero sigue siendo para FECODE un tema importante avanzar en el tema de la negociación. A pesar de todas las propuestas que hemos hecho desde el gobierno, no hemos podido acercarnos. Nosotros hemos sido transparentes y hemos dicho que el gobierno tiene y está ofreciendo una bonificación con la que puede cumplir, siendo responsable con las finanzas del país actual. Queremos darle una nueva bonificación a los maestros, sí queremos, pero tenemos que ser absolutamente responsables con el monto que se define para poder lograr darla y darla sin ningún problema hacia el futuro. También estamos reiterando que hemos cumplido todos los compromisos y acuerdos a los que hemos llegado en el pasado. Aún así, en estas negociaciones seguimos muy lejos y hoy propusimos, simplemente propusimos en la mesa, la posibilidad de explorar, contar con un mediador en este proceso. Lo que creemos es que ya juntos no hemos logrado acercarnos y ya es el momento de empezar a mirar si esas posibilidades pueden darse y queremos incluso, obviamente, concertarlas con FECODE. Hay que recordar que nosotros ya hemos cumplido los tiempos legales de la negociación, los dos ciclos que están planteados, el primer ciclo y también el ciclo extraordinario. Recordar también que nosotros arrancamos, instalamos la mesa de negociación el 9 de marzo, pero que iniciamos formalmente el 16, es decir, nosotros ya cumplimos con los términos legales y por supuesto este es un panorama y una propuesta que hacemos precisamente con ese ánimo de poder llegar a un resultado final y poder lograr acercarnos mucho más, que es parte de la dificultad que tenemos hoy en día. Hay también que entender que en estas situaciones la ley, el decreto 160 del 2014, protege a terceros, en este caso los niños y niñas de Colombia que están fuera del aula de clase. Hoy tenemos que buscar fórmulas para que puedan volver al aula de clase y en eso está comprometido el gobierno. Quiero reiterar también que el gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo, de hecho llevamos dos semanas y media desde que retomamos la negociación sentados en la mesa, buscando fórmulas, tratando de acercarnos y lo que estamos encontrando en este momento es que no ha sido fácil llegar a un punto ni siquiera cercano y por lo tanto esta nueva propuesta que aparece, pues espero que sea acogida y que podamos avanzar. ¿Ese mediador que se estaría buscando, cuándo volverían a aceptarse, cuándo se retomarían nuevamente el negociación? En la primera conversación de hoy, FECODE ya manifestó que no tiene interés en un mediador. Nosotros le hemos insistido en que si seguimos como vamos no vamos a lograr avanzar. Le hemos dicho que, perfecto, si no quieren un mediador, ¿qué propuesta nos traen para podernos acercar? Y lo que estaremos esperando es que si no acercan el tema del mediador, que obviamente es un tema que quisiéramos poder concertar, por supuesto lo quisiéramos concertar, pero que si no nos traen la propuesta de un mediador, que entonces nos hagan una propuesta o una contrapropuesta que nos ayude a acercarnos a las partes para que el país pueda salir de esta situación, una situación en la que están más de 8 millones de niños fuera del aula de clase. El tema de bonificación, Ministra, ¿cuáles son las diferencias que hay con ellos? ¿Ellos están pidiendo que esa bonificación sea parte del salario? Ese no ha sido el planteamiento principal. Aquí el punto es que la bonificación que FECODE está solicitándose una bonificación que le cuesta al país algo así como 450 mil millones de pesos. Ellos se han movido un poco, pero realmente nunca han sido en cifras importantes. Nosotros no tenemos posibilidad, hoy en día el Sistema General de Participaciones no tiene la posibilidad de poder dar una bonificación de ese nivel y por lo tanto les hemos dicho que la bonificación tiene que ser mucho menor para podernos acercar. Insisto, lo que queremos es realmente poder dar una bonificación, pero que sea fiscalmente responsable. Ya ustedes saben que nosotros hemos hecho muchas propuestas, algunas las ha conocido el país, la bonificación que propusimos de darle a todos los que no lograron esa bonificación en el 2015, la bonificación del 15%, con eso todos quedaban cobijados, porque ya unos estaban cobijados en el 2015, quedan unos nuevos cobijados ahora con ese 15% de bonificación anual y hemos dado diferentes tipos de propuestas y aquí el punto es que no nos estamos acercando y creo que el país ya necesita una respuesta, todos necesitamos una respuesta, todos necesitamos movernos y avanzar y la propuesta del mediador es simplemente para eso, para ver si entra un tercero y nos ayuda a encontrarnos en el camino, que creo que al final es lo que más le debe importar al país, a FECODE y al gobierno.